Guatemala se encuentra entre el grupo de países que descendió en 2016 a raíz de la poca inversión en prevención de desastres, fomento de oportunidades y fortalecimiento institucional. Esto lo ha revelado el índice de desarrollo sostenible que fue presentado por Fundesa. Según el informe internacional 2016, Guatemala se ubica en la posición 15 de 18 países de Latinoamérica que fueron evaluados. Los indicadores presentados reflejan un retroceso en impulso de políticas de desarrollo en los últimos cinco años. Miembros de Fundesa recomiendan fortalecer la certeza jurídica que atraiga inversiones y fomente el combate de la corrupción. El año que Guatemala ha tenido mejor nivel de desarrollo fue el año 2014, coincidentemente el año en donde la evaluación en reducción de vulnerabilidades fue más alta. Sin embargo, la evaluación más alta en creación de oportunidades se dio en el año 2013 y lo más preocupante es que la última mejor evaluación que tuvimos en el tema institucional fue en el año 2010. A partir del año 2010, todos los años hemos venido cayendo en el fortalecimiento de las instituciones. Aquí está Guatemala, en Latinoamérica, del mejor al peor país. Estamos por debajo del promedio latinoamericano, como les mencionaba, entre el grupo de países de desarrollo medio. Si comparamos el tema de vulnerabilidades, Guatemala está igual dentro de los últimos países. Estoy totalmente de acuerdo con eso, que como país no hemos podido avanzar. Esa encuesta nos dice que de 18 países estamos en el número 15. Significa porque durante muchos años no se había hecho lo que se debía hacer. Ahora estamos tratando de trabajar de una forma interinstitucional, de una forma coordinada y compaginada, de tal forma que ustedes están viendo que hasta el Ministerio de Salud y la Secretaría de Seguridad Alimentaria están trabajando en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones para poder hacer los caminos que Guatemala necesita. Caminos para el desarrollo, caminos para el desarrollo humano, el desarrollo económico, el desarrollo social.